Bueno, pues un año más, aunque el COVID está, por supuesto, condicionando muchas de las actividades que se hacen en los centros educativos, muchos de ellos siguen con su programa de actividades habituales, no abiertas a las familias, pero bueno, a través de Televisión Marchena somos una ventana para que también se vean, ¿no? Una de las actividades más tradicionales del Colegio de Padre Marchena es esa exposición de juguete reciclado, cumple ya 11 años, que se hace, bueno, el objetivo es enseñar a los niños que hay muchas maneras de jugar y no hace falta gastarse mucho dinero para tener un buen juguete y pasar un buen rato, desarrollar la imaginación, en fin. Bueno, de eso nos van a hablar los dos maestros que se han encargado de organizar esta exposición, esta muestra, Francisco Lebrón como coordinador de Coescuela y también Esther Martín de Audición y Lenguaje Especialista. Bueno, contándonos un poco qué balanza seis de este año, porque yo a priori veo que hay más juguete que en otras ocasiones, no sé si es verdad o no. Bueno, verá, aquí lo que pasa es que hemos tenido que cambiar la ubicación y entonces están más juntos, no sabemos, la participación ha sido muy buena, igual que otros años. Calculamos que alrededor de un 50% de las familias es que han participado trayendo un juguete. Aquí, como lo veis, los tenemos distribuidos entre infantil, primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo. Como veis, las familias más implicadas siempre la implicación va de más a menos en el cole. Conforme vamos saliendo los niños también se va decayendo un poco, pero bueno, siguen participando. Lo importante, sobre todo en el tercer ciclo que tenemos, es que lo hacen ellos de forma más autónoma. Entonces, pues bueno, también se valora mucho que ellos de forma autónoma sigan trayendo este juguete aquí al cole. Como ya como una traición, vamos. Eso, precisamente decía Francisco que es una actividad muy consolidada. Once años ya, Esther y siempre se repite el hacerlo después del puente de diciembre para que las familias tengan tiempo en esos días. Para que aprovechen el puente para hacer los juguetes, este año, con las circunstancias que tenemos, pues la verdad es que han participado muchas familias. El puente ha estado más en casa. Hemos estado más en casa, sí. Y tengo que destacar también, como dice Francisco, que este año la participación de tercer ciclo ha sido más elevada que otros años, porque, claro, estamos en casa. Se te da eso, lo que tú decías, que estamos en casa. Bueno, el objetivo de esta campaña que comenzó hace ya once años, Francisco, bueno, Antonio Morente era un poco siempre el propulsor de esta iniciativa, tomáis el relevo de él ya jubilado. Decíamos que es un poco eso, ¿no? Fomentar sobre todo el reciclaje como ecoscuela que también sois, ¿no? Bueno, como veis aquí, no solamente se fomenta el reciclaje, sino que es una campaña que aglutina a tres programas que tenemos en el centro. El de Escuela Espacio de Paz, el de Igualdad de Género y el de Ecoescuela. Con el de la Ecoescuela es evidente que se potencia el reciclaje y la reutilización de materiales para darle una nueva vida. En este caso, hace juguetes ahora que vienen estas fechas en las que tanto se juega y tantos juguetes se consumen, ¿no? En igualdad de género porque se intenta que no haya juguetes, que el juguete no sea sexista, que no sea ni de niño ni de niña, sino que sea un juguete, pues... Neutro. Neutro, efectivamente. Y el de Escuela Espacio de Paz, pues como veis, ningún juguete es violento, nada de pistolas, escopetas, sino que todos son juguetes que fomenten la paz. Y muchos de ellos que fomenten también el jugar en grupo, ¿no? Que es algo que se estaba perdiendo y se está recuperando, como tú has dicho antes, porque ahora pasamos más tiempo en casa y esto se nota. Se notan los juguetes que nos traen, ¿no? Bueno, Francisco y Ester, ¿cuál es el material que más se repite, que más se suele utilizar o los materiales más básicos que se utilizan para hacer estos juguetes? Las botellas de plástico, las garrafas de plástico, se repite mucho, y cajas de cartón, tapones, tapones, la serpiente, un juguete estrella. Bueno, hay muchos que llaman la atención, vamos a ir colocando a nosotros por aquí, y aquel que más… Todos son fantásticos, eso por supuesto, todos tienen mucho trabajo, pero bueno, hay algunos que a lo mejor destacan por su originalidad, ¿no? A mí me ha llamado la atención y también por su tamaño alguno, todo hay que decirlo. Mira, yo me he fijado, por ejemplo, en este patinete, en un patinete. ¿Lo podríamos coger y enseñarlo bien, Francisco? Vamos intentando. Vamos a… Claro, es que tienes que coger una sala de exposiciones más grande, creo yo, ¿eh? Pero, es que este año… Bueno, te explico un poco. Este año están los juguetes aquí porque, como los pasillos tenemos doble dirección, no podíamos impedir ese camino en ningún pasillo. Entonces, pues dijimos, bueno, por lo menos un espacio en el que estén todos los juguetes y por lo menos que se pueda ver, aunque sea de paso. Y este, generalmente, es el punto de recogida de material para vosotros también. Exacto. Este es el punto de reciclaje y de reutilizar el material. Como veis ahí lo tenemos… Bueno, pues ya ahora mismo lo estamos reutilizando para esta exposición. Bueno, mire, es el patinete. Patinete con sus ruedas seguramente reutilizadas de algún… De cunas, parece que son de cunas. De cunas, una tabla que no sabemos de dónde habrá salido. Esto parece el palo de una fregona. Y esto parece lo de algunas máquinas de pesas o de algo de eso. Pues aquí tiene un patinete totalmente funcional. Y totalmente reciclado, vamos. Ester, de infantil, ¿destácame tú alguno de aquella parte de allí? Llevamos acercándonos hasta el otro ciclo. Mira, la cocina también por su tamaño. La cocina. El robo este también es muy bonito. ¿Veis los tapones? Este año hay muchos tapones de vino. Hemos salido menos restaurante, ¿no? Hemos tomado más vino en casa. Y este año también hay muchos zancos. No sé si están aquí en infantil. Hay, pero hay colgados también, hay varios, de muchas latas. Sí, hay zancos. Este también, ¿no? El pinbol este también es un poquito… Sí, se ha llamado mucho la atención. Este está súper currado. Funciona. Ahora, ¿a los niños que participan se les reconoce de alguna manera su participación en la campaña o qué hacéis? Pues a cada niño se le hace una fotografía con su juguete y después le hacemos un diploma que, bueno, por haber participado. Además, las familias ya muchas se obligan a participar simplemente por el recuerdo de que ya tienen las fotos a lo largo de todo infantil y toda primaria, ¿no? Hay fe de ello. Además, hay una novedad que se va a hacer un vídeo promocional, un vídeo recopilatorio de todos los juguetes, porque como han estado expuestos antes en las clases, pues se ha hecho un vídeo para que todos los niños lleguen a ver todos los juguetes del colegio y las familias. Yo decía que está el COVID condicionando muchísimo el desarrollo de las actividades, por supuesto, de los centros, pero ahí estáis. Seguís haciendo vuestros actos. Vais a celebrar la Navidad, por supuesto, el cole está adornado. ¿Estáis haciendo actividades de otra manera? Porque ya desde hoy también hay Paje dando vueltas por aquí, por el colegio. Sí, también lo tenemos por ahí arriba, Paje ya repartiendo también ilusión. Bueno, y también estáis haciendo mucho uso vosotros los maestros de las nuevas tecnologías, de grabar vídeos para que la familia lo vea. Es que es la manera que tenemos ya no solamente de llegar a las familias, sino de llegar a los propios alumnos del centro. Porque esto lo ponemos aquí, pero es que los de infantil no cruzan por esta zona nunca, ni el alumno de primer ciclo. Entonces, ¿está expuesto? Sí, pero es que después el alumnado no puede pasar por aquí. Entonces, la forma de llegar, por supuesto, como lo dices, a las familias, pero también a los propios alumnos del centro. Bueno, ¿quién lo diría que íbamos a estar así? Bueno, las cámaras de televisión son esa ventana, como decíamos también, para que lo vea la comunidad educativa, para que vea estos juguetes. Pues, si os parece, nos quedamos con algunas imágenes más. Vamos tomando idea para otros años y, bueno, potenciar también al resto de vecinos de Marchena, ¿no? Que es una actividad muy bonita, que tenemos muchas cosas por reutilizar en casa y que se pueden hacer muchos juguetes, de muchas maneras. Hombre, por supuesto. Esto es extensivo a toda Marchena, ¿no? Aquí lo recogemos y hacemos la exposición, pero que esto después la idea es que tenga su función, que se jueguen con ellos en casa, vamos. Y se potencie la imaginación de nuestro alumnado. Jugarán, jugarán. Muchas gracias a los dos. Y también se juegan mucho en educación física. Muchos de ellos se reciclan en educación física. Ah, los utilizáis para hacer nada en el centro. Los reciclizan otra vez. Muy bien, perfecto. Pues, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.